Leemos ahora información que nos llega desde Holanda y lo destaca el diario de Holanda Sionis, que hay dos muertos en un derrumbe de un estadio en Holanda. Al menos dos personas murieron y dos se resultaron heridas cuando se derrumbó parte del techo del estadio del fútbol club Twente en la ciudad holandesa de Enschede, en el este del país, informaron fuentes reportadas por el diario local. El desplome se produjo en momentos en que no había un partido de fútbol, pero se estaban realizando trabajos. Según los primeros informes, numerosas vigas se derrumbaron del techo que está en ampliación, sepultando a varias personas bajo los escombros. De acuerdo a la agencia de prensa holandesa, hay testigos que vieron a obreros que salían corriendo en momentos en que una parte del techo se derrumbaba. Se cayó haciendo mucho ruido como un castillo de cartas que se derrumba, declaró un testigo. Afortunadamente no había un partido en curso porque siendo esta tragedia hubiera sido muchísimo mayor.